bueno y después de haberles dejado el vídeo de todo lo que hago el cardio y en mi rutina de pesas y con la cantidad de horas que pues paso haciendo cada una actividad les vengo a dejar lo que como en un día para estar rip bueno bueno después de carlos ayunas una horita tengo comer a cabo choclar de huevo un huevo completo y 40 gramos de arroz y aplico un poquito de canela para que sea más rico que lo disfruten mi primera comida la espero con ansias y los candidatos entrar directo directo al cuerpo de cómo está llena pero en el día viernes así que vamos a hacer pecho y mejor para mi comida pre entrenamiento nos vamos con 40 gramos de crema de arroz 40 gramos de proteínas polvo y aplicamos al sexo las historias para disfrutarla más veces una belleza realmente es no es una comida deliciosa es lo que está más deliciosa que tengo así que la disfruto como con cucharita pequeña y aplicamos la salsa de chocolate para más placer disfruten la venda es una comida muy muy anabólica y muy recomendada esa mezcla de crema de arroz con proteínas demasiado buena como siempre me lo disfruto porque se tuvieran de las duriciones cuando primero entrenar llegó y tengo 45 gramos de proteína en polvo eso se lo aplicó a una gelatina que hago mezclada con colágeno y apetito producto que se hace chocolate y va para adentro sería a mí esta sería mi tercera comida comida como senten para adentro junto del gusto el mundo muy 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 rico bueno ya ponemos series con comidas a estas y punto más de sal nos vamos con 170 gramos de pechuga de pollo 100 gramos de arroz de vegetales y eso le aplicamos una salchita de albici por encima y se le nota cómo escurre cómo está de jugosa la otra comida es exactamente igual pero la vamos a hacer un poquito diferente porque vamos a hacer ya todo un mix los 170 gramos de pechuga de pollo los 100 de arroz mil de vegetales y por fuera calabaza pero es exactamente igual a la anterior y ya como última comida para gozarnos me voy igual que la primera comida que son ocho claves de huevo un huevo completo está ahí con una las tortillas de brocoli las tortillas de brocoli las hago dulces realmente me gusta esa comida y pues esa es mi comida en definición junto a los cardios y las pesas para lograr un cuerpo pues de competición obviamente hay más factores que influyen pero les venía a hablar de lo que como durante todo el día todos los días